...entregó a la Policía Nacional a través del Comité Nacional de Derechos Humanos el joven Alexander Lambert García, alias Falacia. Él era perseguido como uno de los sospechosos de herir a un oficial dedicado a la seguridad de los padres de la Primera Dama de la República. Aneodis Martich, en directo, tiene los detalles. Adelante, amigo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Lambert García era el único prófugo de los tres acusados por la Policía Nacional de participar en el hecho donde resultó herido el mayor Domingo García Surgilio quien formaba parte del equipo de la seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina. Tranquilo, yo no me olvido, yo lo voy a agarrar a él, yo lo voy a matar yo, que quédate para eso. Por eso yo no me quería entregar, yo no me iba a entregar a nadie sabiendo yo. Yo sé que me van a matar como quiera. Hacemos un compromiso ante usted, profesor, ante los medios de comunicación y sobre todo ante la familia de este joven de que se le va a respetar su integridad. Tras la entrega de alias La Falacia, su madre denunció haber sido arrestada y torturada por los agentes que le custodiaban. Me amenazaron con una alma, que me iban a avaliar, me pusieron una funda en la cara dos veces, me posaron la esposa que me duele su ahí, me la apretaron dura la esposa. Por este hecho, la semana pasada resultó muerto en un supuesto intercambio de disparos con la policía Osmil Lambert García, alias Tiquitiqui, y se entregó Marina García, a quien ya le fue dictado un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres. Figura el caso donde el mayor, Domingo García Sigilio, pero además figuran nueve, ocho víctimas más. Será en las próximas horas cuando la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo me conozca a medida de coerción al imputado. Esta es toda la información que tengo desde el Palacio de la Policía Nacional. Ahora retorno contigo al set de noticias.